buenos días buenas tardes buenas noches dependiendo del lugar del mundo donde se encuentre ángel valdez con un comentario rápido y breve y naipi quiero hacerle una pregunta a migrina báez al encargado de seguridad del inaipi son servidos en el cinturón yo quiero saber razones y circunstancias por las cuales a muchos de los seguridad les salió el aumento y otros tienen ocho meses cobrando todavía 11 mil pesos cuando el aumento fue general y te dijeron que en enero iban a resolver ese problema que está pasando con eso se están guardando también lo de esos pobres infelices de seguridad que son los que se encargan de proteger y salvaguardar la pertenencia del inaipi yo simplemente estoy haciendo una pregunta vuelvo y les repito quiero saber alrededor del país entero porque si ustedes hicieron un aumento a todos los seguridad del inaipi a todos cuando un aumento es global no es salteado el aumento hay seguridad que están ganando 18 y eso seguridad incluyendo san jose de ocoa y otras y otras entidades del sur solamente están ganando 11 mil pesos hay un marco ahí hay un desbalance por eso que ustedes se nota la corrupción que ustedes tienen porque porque si hay un aumento a la cocinera son todas las cocineras una no se puede que va ganando 10 pesos y la otra 20 porque entonces hay un marco en nómina hay un marco el departamento de recursos humanos y nómina hay un marco donde están perdiendo ese dinero ese dinero de ocho meses de ocho meses que hace cinco por ocho son 40 mil pesos que se le deben eso eso seguridad que tienen 11 mil pesos oigan me bien toda su seguridad que tienen un sueldo de 11 mil pesos que no sale reflejado el inaipi de 40 mil pesos desde el momento se hizo el aumento a los demás seguridad así que escriban el inaipi le entiendan los seguridad de también el inaipi de un retroactivo de 40 mil pesos que son aproximadamente cinco mil pesos por sueldo porque le vienen quedando como cinco mil 16 mil de los 18 vienen quedando como 16 mil con los descuentos o sea le faltan cinco mil pesos por ocho meses cinco por ocho son cuarenta mil pesos que el inaipi le debe a toda su seguridad que no le aunque no aparecen con el sueldo del aumento ese aumento no viene de que del inaipi ni del más de las habladurías que te quieran inventar ese aumento viene directamente de un decreto que el presidente y ustedes lo saben pero el robo la malicia y la mafia que en el inaipi es global cada departamento se está robando un pedazo del bizcocho y la doña besaida sabe lo que está pasando doña besaida sabe lo que está pasando porque nosotros lo vivimos denunciando de arrastro y si ella no se lo cuenta lo que está alrededor de ella porque también son parte de eso porque yo incluso le mandado a doña besaida fotos pruebas y hasta vídeos de cosas que suceden porque no la publican directamente igual que como lo que está pasando en el ya piña que en el ya piña lo que está pasando con esa de ese es que la coordinadora que tiene en el inaipi allá en el ya piña la coordinadora no sabe ni siquiera abrir un correo electrónico no sabe sabe por qué no sabe abrir un correo electrónico porque la misma de ese que lo anda diciendo dice que esa mujer no sabe la que hace el trabajo la que brega con la computadora en la de ese y la de ese se ha encargado de mandar el reporte ella misma la de ese tomando reporte no la coordinadora la de ese porque como la de ese la que está manejando la computadora en la que está funcionando como coordinadora porque la coordinadora lo que está haciendo un cerro a la izquierda la coordinadora no sabe ni siquiera abrir un correo electrónico oye bien entonces la que está manejando el sistema es una de ese que hace y deshace lo que le da la gana la de ese que una mujer que que tiene preferencias del mismo sexo a la que le cae malo a la que no hace lo que le da la gana y simplemente hace un reporte porque era que está controlando la computadora y el inaipi que no sabe nada de eso porque no tiene gente que vayan a chequear lo que está pasando entonces ángel valdés desde desde eeuu le llegan todos los mensajes toda la vaina todas las quejas sabe todo lo que pasa en el público dominicano pero la directora del inaipi no sabe es lo que está pasando ya en elia piña una una joven muy conocida en la comunidad llamada eridania que es del pld y que era la que andaba para arriba y para abajo con la señora que cancelaron llamada victoria es la que se ha quedado haciendo la vida imposible al personal del inaipi y no sólo el personal del inaipi en elias piña sino al personal que le hizo frente a ella a eridania y ana victoria cuando estaba la campaña política porque ya están allá son pere de ita hasta la tasa entonces están comiendo de lado carne del pld y del prm y el inaipi se hacen locos y esa pobre infelices que trabajaron para para a vinader y trabajaron para usted doña manola porque está sentada y porque esas mujeres que están allá en elia piña se bajaron a hacer la política a vinader pero como usted no le importa un carajo porque ya usted está en la papá porque está cogiendo lo suyo y lo de no me está cogiendo lo suyo y cada quien tengo no le importa eso esas mujeres que le están haciendo la vida imposible la misma del pld usted que usted canceló gana victoria y dejo a eridania esas son las que están haciendo la vida imposible a las otras que están ahí yo le envié fotos prueba a la directora del inaipi no sé si ella quiere que le envíe la prueba a josé jaquez viceministro de la presidencia a alberto rodríguez o al mismo luis abinader para que sepan cómo está manejando la la institución tiene lo enemigo adentro pero no le importa lo enemigo porque lo que le interesa lo que ustedes están buscando y es lamentable que tenga yo que ser la voz del inaipi tenga yo que ser la voz de los empleados que sufren el descuido y el abuso que pasa por los corruptos que están en la oficina principal cuando usted la directora que es la que debería estar velando por esos empleados que son las que la tienen usted sentada ahí lamentable que un seguridad le llegó el aumento el aumento se hizo hace en ocho meses el aumento a la seguridad de 11 mil pesos a 18 y a un grupito de seguridad le llegó el aumento pero a a otro seguridad en la provincia de nago en santiago en la capital en el ya piña en todos lados en san josé de ocoa están cobrando 11.000 entonces desde desde ese decreto después de ese decreto que hace mucho meses esos seguridad el tanto que están cobrando 11.000 el inaipi le debe a cada uno 40 mil pesos porque son 5 por 8 48 meses entonces miren a ver cómo se lo van a dar miren a ver cómo le van a dar su 8 40 mil pesos de su seguridad o cómo le van a hacer su aumento lo más pronto posible porque encima de eso te hicieron querían hacer un meneo de que es un robo en el almacén del isabel aguilar en herrera de una estable un autorrobo se querían hacer también para eso si necesitan la seguridad para culparlo y acusarlo de cosas que son ustedes mismos que la hacen también entonces tenemos que acabar con esos abusos si te lo pueden con el inaipi de eso no alguien que lo pueda manejar y que sea que todos esos delincuentes que hay ahí incluyendo a usted no llama nola porque yo la considero una mujer seria pero si usted deja que los ladrones roben ya usted parte de eso lamentablemente me disculpan sus hijos su web su difunto esposo que el nombre muy serio y la gente la conoce como una persona seria pero el que es serio si apoya lo que son los ladrones tan ladrón como los ladrones por si le digo ladrona mi respeto para usted no me viene porque una señora mayor pero lo que está haciendo en contubernio con las personas que trabajan alrededor de usted usted sabe todo lo que está pasando ahí usted sabe porque balaguera era ciego y para que él sabía todo lo que pasaba en el país porque tenía gente alrededor que decía lo que pasaba entonces usted que tiene los dos hojas o bueno y que es que le dicen la que está en el hotel y se mire ya la greña tiene que pasarse le pasa a ser el peine caliente y póngase el tipo más al otro le pueden decir eso lo pueden decir que se arregle el pelo pueden decir que se ponga bonita pero no le pueden decir lo que está pasando en la institución que usted está administrando entonces vamos a ver abran los ojos abran los ojos póngase para eso señora manola organice eso mira a ver si es si el departamento de seguridad que se está robando los cuartos de su seguridad mira a ver si el departamento de recursos humanos que se le está robando su cuarto de su seguridad mira a ver si el departamento de nómina que se está robando los cuartos de seguridad pero seguridad le salió un aumento hacen ocho meses y no lo están recibiendo y como cinco por ocho son cuarenta es lo que ustedes deben a ellos de retroactivo a su seguridad y mira a ver si organiza la situación en el ya piña en el ya piña hace falta coordinadora en algunos sitios coordinadoras o coordinadores en algunos sitios de el ya piña hacer falta personal en el ya piña personal capacitado y hace falta ponerle atención a esa señora del pl de llamada eridania de ese en el ya piña que no ha tenido ni siquiera la gentileza decir ángel valde mire pasa esto y esto porque por lo menos la victoria una vez se comunicó conmigo me dijo y yo le dije bájele a la victoria bájele usted para de hito se está comiendo la comida ajena que la comida de lupes remeíta entonces bájele entonces el y dan y está haciendo lo contrario el y dan y está haciendo lo que le da la gana el pl de esté explotando y maltratando y mandando mandando reportes falsos a la institución dañándole el récord a personas que tienen más capacidad que ella y esa coordinadora que usted tiene ya en el ya piña lamentablemente no tengo nada en contra de ella tampoco por si no sabe trabajar ni siquiera con la computadora no está capacitada para eso yo sé todo lo que se mueve en el país y en el ya piña también yo sé todo lo que se mueve con quien se mueve la gobernadora que pasó con el hijo de la gobernadora que pasó con fulano que pasó con parecejo quién está haciendo esto quién está haciendo lo otro yo sé todo el apellido un pueblo pequeño y por más que ustedes quieran ocultar la cosa la cosa se sabe entiende entonces yo respeto el espacio de cada quien pero cuando se trata de la niñez usted está jodiendo con la niñez y concepto pago la niñez cuando empiezan a joder con la niñez cuando se roban la comida de la niñez allá en área piña como es como la foto y le mandé de una que se está robando la comida que se la está llevando en funda para su casa la comida de los niños como hacía herida año cuando estaban la victoria que le dañera que le cargaba todo el día de la que le cargaban el motor todo a la victoria y yo tengo fotos de eso también entiendes de una gente que yo creo que por más vaina que usted sea usted puede ser el partido que desea después de la preferencia sexual que usted tenga y yo respeto todo eso porque usted por lo menos tiene la capacidad de mover la computadora de hacer alguna cosa pero trate por lo menos de respetar al personal al personal que está en su en su tiempo en su partido de respetarlo te mandó varios reportes falsos ya no hemos dado cuenta de eso hay reportes que la mujer no se han mandado reportes usted ha hecho un reporte falso porque la mi hijita esa de coordinadora que tiene ahí no sabe ni cómo mandar un reporte ni cómo abrir el correo electrónico ni cómo usar la computadora es usted la que vio sentencia computadora y hoy 24 de abril usted se pasaron las dos trancadas en la nueva habitación en en la zona donde debería estar la directa la coordinadora se pasaron trancando salieron ni siquiera de ahí si ustedes creen si usted cree heridania allá en elias piña si usted cree que lo que yo estoy diciendo no es real o es simplemente para hacer un daño o es mentira yo quiero que usted me desmienta llámeme o escríbame pues si una persona que yo admiro el trabajo de cada quien usted políticamente es un trabajo de una monta haciendo trabajo político y moviéndose y veo que manejándose también pero cuando usted se le va la mano hasta aquí se sabe entiende manejense como una dama aunque ustedes se sienta un hombre manejese como una dama con la sensibilidad de una dama que usted se sienta un hombre manejese así porque porque usted tiene que decidir que usted quiere ser un hembro macho no puede ser hembra para lo que usted le da la gana y macho para lo que le da la gana hembra para que la traten usted como una mujer y macho para joder a las débiles que te quiere joder como si usted fuera macho tiene que decidirse eso sucede mucho con la persona que tienen esa forma suya que se le enfrentan a uno como un hombre y cuando le dan un coñazo dicen usted le dio una dama porque se me enfrentó como un hombre usted abusó de ese personal como un hombre usted enamora a esa mujer como un hombre enamora a esa mujer que van a buscar los niños como un hombre entonces el día que aparece un hombre de eso que me han mandado nota de voz y la han grabado usted enamorando mujeres que han grabado usted enamorando a ella me ha mandado nota de voz un día de su nombre loco de un coñazo a violencia de género porque para eso usted mujer pero para usted enamorarle a la mujer a los maridos de vallano entonces maneje que usted es una profesional y yo le tengo su admiración por el trabajo político que te hizo en elia piña para su pelé de junto a la victoria la miro por eso pero te tiene que manejarse manejarse no nadie le puede quitar sus méritos pero tampoco estés acreditando a la que están trabajando y que trabajaron para vinagre enviando reportes falsos para acá para el inaipi y dejando o poniéndose de acuerdo con la que está llevando la comida de los niños para que después le tenga gritando el inaipi falta comida falta esto falta lo otro a la victoria no compró nunca ni un papel de baño todo lo lleva para su casa y era usted que lo cargaba porque tengo fotos vídeos y toda la vaina entonces no me haga seguir hablando por esta boca porque hay cosas que yo no la publico no la publico cosa que me han grabado que la pública no la publico por este canal por la sencilla razón de que usted tiene derecho a su privacidad una cosa no es lo mío no es personal como usted pero si no puede publicar cosas que sean personales de este porque entonces ahí la cosa se va a lo personal y simplemente le digo que le baje que le baje y que le baje vamos a ver lo que le decide como usted vamos a ver lo que dice doña manola no sé si te habrá hecho algún acuerdo con doña manola del pn al prm la gobernadora de allá la gobernadora de allá y el que está de director de allá el director que un muchacho en estos días fue a una juramentación de uno que está aspirando para él para no sé si senador del pld o sea el inaipi está vendido 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 pero ustedes son los que tienen el control yo no soy ni empleado del inaipi ni empleado del inaipi ni deben un sueldo de ninguna parte y otra cosa andan por ahí algunas bocas también hablando disparate disparate pero yo tengo ya yo tengo la información de dónde viene la información diciendo que esas mujeres que trabajan para el minero las mujeres que trabajan para el minero que están nombradas por el minero pero que están sirviéndole al inaipi hubo un grupo que estaba diciendo una persona que estaba diciendo que no que ángel valdez lo que quiere que esa mujer es la cancelen a toda mentira ustedes pueden buscar la manera de desacreditarme como le dé la gana díganme díganme que ustedes quieren que le diga para que me desacrediten a mí no hay nada que me desacredite porque lo que lo que yo soy todo el mundo lo sabe todo el mundo lo sabe yo no me mando por debajo de la sombra las mujeres del minero vuelvo y les repito las mujeres del minero usted está nombrada por el minero el inaipi fue algunos centros a llevarle un formario para que ellas pongan su renuncia pero de dónde le cabe el inaipi que ustedes van a renunciar al minero el inaipi no es nadie si ustedes están proyectando un servicio al inaipi ustedes están prestando un servicio al inaipi si alguien tiene que convocarlo ustedes el minero ustedes no pueden coger presión del inaipi la gente vive un miedo la gente un miedo de que van a perder una cucharada de comida si el inaipi quiere que la mande usted para su casa que usted como quiera están cobrando el minero el minero la prestó usted al inaipi usted cobran por el minero y el minero no la va a cancelar a ustedes ahora el inaipi si ustedes renuncian al minero y tenganlo por seguro que el inaipi la va a cancelar para el inaipi no tiene que buscar decir el gobierno dónde está ese sueldo que te han estado cobrando porque aparecen cobrando en el minero y en el inaipi pero el inaipi hace tiempo que se embolsillo esos cuartos de ustedes y de la única manera de de salir de ustedes es así una cancelación segura esa firma de ustedes firmarle al inaipi como ustedes están renunciando al al minero es una cancelación segura el inaipi le provee le promete villas y castilla villas y castilla que lo hizo todo el tiempo cuando sacó usted del seguro social le ofreció villas y castilla y ustedes ni siquiera cobran los bonos no cobran nada ninguno de los beneficios son de boca nada más y hay un grupo de salta para atrás de mujeres alta para ellos lo digo salta para atrás y analfabeta que están metidas en el inaipi lamentablemente que son gente que el inaipi le habló mentira hace un tiempo y vuelve y le habla mentira y ellos hacen reyendo y siguen firmando te siguen firmando cosas que van a firmar hasta la muerte suya usted no puede firmar nada por adelantado de lo que hemos recibido ahora el prm el partido va a competir en la elección en el 2024 el inaipi seguro le va a ofrecer a ustedes cosas que le va a dar si gana el prm otra vez que saben que eso no va a suceder por el pavicio se quedan ahí para si caen otra vez hacer lo mismo no permite que le están haciendo dejando a los paredes está que sigan abusando de ello porque yo lo que quieren seguir en el puesto que están robando sus chelitos lamentablemente mire este era de que supuestamente un comentario corto porque hay tantas cosas que abundar que uno vaya por donde es por demasiado por no cortar tengo que trabajar señores manténganse tranquilos y bendiciones mil a las mujeres las mujeres del minero las mujeres del minero vuelvo y les repito que trabajan para el minero que están nombradas por el minero para ser parte del grupo de las mujeres del minero su reclamo para protegerse le voy a llamar ahí está en el en uno de los en uno de los comentarios del vídeo anterior yo dejé el número de la coordinadora ginellis ginellis para que pongan de acuerdo con dinero y para que dinero y lo agregue al grupo ginelli una mujer elegante y bien luchadora de san juan de la maguana hablemos general y que la meta el grupo genería la coordinadora la coordinadora y moderadora de ese grupo para que ustedes tengan conocimiento la que no tienen conocimiento entiende que no tengan conocimiento para que sepan qué paso van a tomar y qué cosas hacer porque la unión hace la fuerza bendiciones mil